Ya falta poco para que termines el año, ¿verdad? Sí, estamos en exámenes. ¿Cuándo tengo que estudiar? Ajá, bastante. Después vienen las vacaciones y el viaje. ¿Cuándo nos vamos? Pronto. Pero... Quizás yo no vaya, mi amor. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez yo tenga que ir a ver a mi familia. ¿Tienes otra familia? Sí. No puede ser. ¿Cómo yo no la conozco? Bueno, porque viven lejos, en otra ciudad. ¿Cómo se llama? Maracay. Llevame contigo. No, mi cielo. Tú tienes que estar con tu papá. Bueno, entonces que él también vaya. No, porque quizás él tenga otros planes. Quizás, eh... Los acompañe otra persona. ¿Quién? Una chica muy linda. ¿Más bella que tú? Sí. No, mamá, más bella que tú, no. ¿Te acuerdas de la señorita que se le perdió el niñito? Sí. ¿Te gustó? Ella sí es linda. Bueno, quizás... Quizás sea ella. ¿Mi papá la conoce? Sí. Se conocieron hace un tiempo. Pobrecita. Está muy triste. Lloró. Si tú la quieres, sí. Ella se pondrá muy contenta. Entonces la voy a querer mucho para que esté muy contenta. Sí. Y... Cuando eso llegue a pasar, cuando estés con ella... Tú... Me tienes que llamar a mi tía. ¿Por qué te tengo que decir, tía, si eres mi mamá? Bueno, porque... Si eso llega a pasar y tu papá... Se casar con ella, ella va a ser tu mamá. ¿Se van a casar? Tal vez. Entonces yo te sigo diciendo, mamá. Yo quiero tener dos mamás. Bueno, lo que pasa es que... No va a poder ser porque madre hay una sola. ¿Tú vas a llorar? No, no. Es que me cayó una basurita, ¿qué ves? ¿De qué color va el sol? Tonta. El sol es amarillo. Siempre es amarillo. Amarillo. ¿Te saliste de la raya? ¿Lo vas a pintar tú? Toma. ¿Te saliste de la raya? ¡Oh! ¿Qué pasa, doña? Está renunciando al niño ¿Quién? ¿Quién va a ser Nieves? Está diciendo que otra mujer va a ser su mamá Tiene los ojos llenos de lágrimas En cualquier momento está ahí en llanto ¿De qué color pinta la vaca, mamá? Marrón o negro ¿Te sigue en la basurita? Sí ¿Con un besito se te quita? Puede ser ¿Tú estás triste, mamá? No, no, mi amor, no Ya sé, para que no estés triste hay que bailar Sí Bueno, vamos Mónate aquí Y baila conmigo así, pegadito, abrazadito los dos Bailando Cantando Vamos a cantar una Mi amor De mi vida Canta, pues Cántala La, 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 la Pero ríete Niña Niña Niña, por favor, no te existen Déjala, si lo traigo para exhibirlo Pues has tenido éxito, figúrate Un hombre guapo En un gimnasio lleno de mujeres Es un elemento perturbador ¿Qué tal, Reisa? Perdona que no te haya saludado antes Pero es que esta chica me tenían aturdido Ay, sí Son tremendos Me alegra mucho de verte Desde que se separaron Tú cortaste la amistad Sí, pues Pero bueno, ahora vamos a ser nuevamente familia Me encanta la noticia A mí también Hola Hola ¿Qué tal? ¿Ustedes se conocen? Él es mi ex marido Y mi nuevo marido ¿Se volvieron a casar? No todavía Estamos en un matrinobio de prueba Ay, Claudia A ti sí que te gusta escandalizar Para escándalos El de ayer ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿No se enteraron de lo que pasó En la discoteca del tío de Leonela? ¿Están tocando? Sí, tío, yo atiendo Hola, Leonela Hola, Claudia Hola Hola En tu casa me dijeron que estabas aquí Acabo de enterarme de lo que pasó Vine a presentar mis condolencias Si pasen, por favor Gracias Señora Me has sentido pésame Lamento mucho lo ocurrido Gracias, Alfredo ¿Está para ti? Está en su cuarto ¿Puedo pasar a verla? Me gustaría presentarle mis condolencias también Claro, pasa nomás Gracias Hola, Pedro Luis No informarme de cómo sigue Pati Anoche se quedó muy alterada Ya está un poco mejor También quiero darle mis condolencias a tu madre Creo que en medio de la confusión ayer No pude darle pésame Ni a ella Ni a la señora Machado Tampoco mi tía pudo darte las gracias por lo que hiciste por Pati Pasa Pati A tu edad tienes toda la vida por delante Vas a ver que con el tiempo Te conformarás con la muerte de tu papá Y será la misma chica de siempre Estoy completamente decepcionada de mi padre Y no necesito conformarme con su muerte Bueno, Pati Es natural que te sientas así ahora Y no sé si quiere volver a ser la misma de antes O quiere hacer otra Pero ya no importa ¿Hay algo que pueda hacer por ti en ese momento? Sí Déjame el sol Mario ¿Por qué no estás aquí para consolarme ahora que me siento tan mal? Para abrazarme Toma Quiero que te compres todo Pero todo lo que te guste, ¿no? No puedo creer que estemos comprando las cosas para nuestro matrimonio Y no solo para el matrimonio Quiero que compres todo lo que quieras que tengamos en la casa Ay, no, 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 no Lo de la casa tenemos que llevarlo los dos juntitos, ¿ah? Muy, 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 muy juntitos Ay, no, 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 no Es lamentable todo lo que ha ocurrido, ¿no? Sí Yo vine a ofrecerme a la familia para cualquier cosa Por supuesto En un momento así es natural que te hagas cargo de la situación ¿Y yo? Como novio y futuro esposo de Leonela ¿Mmm? Pero... La señora Machado y su hija ya se sienten mejor Le dimos unos calmantes Leonela y su mamá se van a quedar esta noche aquí Mañana yo te llamo para ver cómo sigue tu tía y... En fin Gracias De nada Vamos, mi amor Claro Chao Chao, Leonela Nos vemos No entiendo nada Ellos se reconciliaron ¿Entonces? Estoy sola, Pedro Luis Es mi segundo matrimonio que no se realiza Lo siento Espero que esta vez no sea por mi culpa No importa Realmente ya no importa Creo que... Creo que yo también me retiro Dile por favor a tu madre Que estoy a sus órdenes Y gracias por todo Ya hablé a Maracay, Elena ¿Y cómo es a tu tía? Bien Aunque dice que está muy sola Bueno, antes toda la familia vivía allá Y con el tiempo algunos se fueron muriendo Yo vine acá para estudiar Para intentar otra vida Tal vez pueda conseguir trabajo allá Mi país es bello, ¿sabes? Yo crecí en contacto con la naturaleza Y eso es maravilloso Como que te está entrando nostalgia por tu país Pero ahora que viajes a Europa con Pedro Luis y con el niño Tu ciudad te va a parecer pequeña ¿Cómo te va, grandolón? ¿Ah? ¿Qué te sientes mejor? La descansa que ahorita te vienen a recoger ¿Ya? ¿Y tú? Esa carita Levántese ánimo Ya vas a estar bien Y te vas a ir a tu casa con tu dueña Eh, viejo ¿Qué puedo hacer por ti? Ya no quieres seguir sufriendo Alfredo Miguel Te has servido tu recado Oye, ¿qué es eso de que te vas? Sí, por unos días Cosa de un mes Es que... Volví con Claudia No puede ser Así es Parece algo irremediable, ¿no? ¿Quién se le puede resistir cuando quiere algo? Y parece que está convencida De que me quiere a mí Ojalá te salga bien Gracias O no vas a cuidar bien a mis pacientes, ¿no? Oye, por supuesto A muchos no lo volveré a ver Eran muchos y eran curados Pero otros no Míralo al viejo Muevecito No tiene remedio Habrá que... ...hacerlo dormir Es una crueldad prolongar su sufrimiento Díselo al dueño Yo no puedo Tío, Alfredo Todavía te siguen afectando demasiado estos casos Para ejercer esta profesión Tienes que... Tienes que endurecerte un poco Y reconozco que soy muy sensible Con el dolor de los animales Pero mira ese montoncito de pelo Que te mira con su cara suplicante Que no se queja Que confía en ti Míralo a ver Cómo te lame Cómo juega contigo Cuando lo haces un poco de cariño Mueve la cola Pidándote disculpas Cuando saben que tienes que hacerle daño Para aliviarlo Un animalito a Miguel es algo inocente Desvalido Se les quiere como a niños Lo que a ti te hace falta es tener hijos Oye, no es mala idea Lo voy a tener en cuenta Doctor Alfredo ¿Cuándo es que usted se va? Bueno, de la consulta ya me estoy yendo, Vivi Y él se va a hacer cargo de todo Ah, bueno Yo solo quería desearle que sea muy feliz Gracias, Vivi Usted merece ser muy querido Y de verdad Creo que estaba medio enamorada de ti Son solo cosas de chicas Oye, dime ¿Y Leonela? ¿Qué pasó con Leonela? Eso no iba a funcionar, Miguel Los dos lo entendimos así Pobrecito Deja en escándalo con lo de su tío El doctor El doctor Machado Sí, su muerte ha sido muy sonada Lástima, ¿no? Un hombre tan orgulloso Y hacerle pasar esa vergüenza a su familia Y sé que para mi tía Selenia Ha sido terrible soportar Además de la muerte del tío Joaquín Y el descrédito de su familia Viste que casi nadie acudió al funeral Sí Y la mayoría de los que estaban ahí Fueron a satisfacer su curiosidad morbosa Y los que no eran Reporteros y periodistas Que solo hicieron sentir peor a mi tía Mi hermana no solo tiene el duro golpe De haber perdido a su marido Encima tiene el escándalo social Que a ella le preocupa tanto Y también está ese problema de Patty Que es muy grave Ojalá y pudiéramos ayudarle en algo Yo espero que sí Por lo pronto yo le voy a hacer mucha compañía Porque se siente sola A pesar de tener a su hija bajo el mismo techo Yo entiendo cómo debe sentirse mi tía Porque yo me siento igual Terriblemente sola Hija Me duele tanto escucharte decir eso Es que no creo que pueda seguir soportando mi soledad, mamá Tal vez me vaya a vivir contigo Leonela Mi amor Claro que sí Me alegraría tanto Tanto Ay, mamá Las dos estamos tan solas, hija Yo no me atreví a pedírtelo Tú te volviste tan independiente Estabas tan decidida a defender tu libertad Sí Luché tanto para sentirme dueña de mi vida Para realizarme mi carrera Trabajé tanto Fue una pelea muy dura la que tuve que dar Para conquistar mi independencia Mis triunfos Para llegar a ser una fiscal reconocida y temida Pero de repente me estoy preguntando estúpidamente si Si no es más feliz cualquier ama de casa Común y corriente Con Con un hogar, un compañero Y los hijos Eres muy joven todavía, hija Puedes volver a empezar Tener otras ilusiones Enamorarte de nuevo No, mamá Volver a enamorarme jamás Pero hija Tú no puedes renunciar así a la felicidad Al amor Muchas veces hay que sufrir fracasos Desilusiones Y amarguras Para encontrar el camino hacia la dicha Todavía tienes la oportunidad De encontrar al hombre de tu vida Lo triste es que lo encontré, mamá Y no supe reconocerlo en aquel hombre de la playa que me hizo daño Hija ¿Te refieres? Ya me tengo que ir, mamá Leonela Me voy, luego te llamo, mamá Hija Supongo que ese capítulo de mi vida se cerró para siempre, Cayetano Leonela Ferrari pasó a ser parte de mi historia Pero no dices que anuló su compromiso Eso no cambia en nada las cosas Ah, perdón, Luis Pensé que estaba solo ¿Qué pasa? Es que quería hablar contigo, pero... No, no, yo ya me voy Lo dejo solos Voy a tomar un café y voy a seguir leyendo Hablamos luego, ¿no? Ajá Permiso Dime, Nieves Supongo que... Viste a Leonela ¿Sí? Ayer estuve metido, como quien dice, en el problema de su tío Y hoy pasé a dar mis condolencias ¿Te habló del niño? No Imagínate una situación como esa Lo que me enteré es que rompió su compromiso con el doctor Michelena Él volvió con su antigua esposa ¿Y de qué querías hablarme? ¿Qué? Sobre el viaje Ah, sí Tengo que sacar los pasajes Por fin ¿La abuela no va? No Ella prefiere quedarse Dice que está muy vieja para andar dando saltos por ahí Y además Prefiere ir preparando el matrimonio de Mario y Rosa Bueno Entonces somos tres Dos, Pedro Luis El mío no lo saques ¿Cómo? Yo no voy He decidido salir de sus vidas ¿Qué broma es esa? ¿Qué locura? Ninguna locura, Pedro Luis Locura sería seguirme aferrando a algo que no es mío Pero Tú mismo me dijiste que no debía hacerlo Mira, espero que no haya un malentendido por eso, Nieves Lo que yo te dije fue Que tenías derecho a tus propios hijos A tu propio hogar Es una bella manera de decirme que nada de lo que tengo me pertenece Nieves, por favor No pienses eso No me interpretes mal Tú te has ganado todos los derechos del mundo Y yo no puedo olvidar que te debo el tener a mi hijo Se lo dije a Leonela Que si no fuera por ti Ni ella ni yo sabríamos nada del niño Pero también le dijiste que Pedrito era suyo Que era su mamá Pero es que eso era inevitable Inevitable, Nieves, entiéndelo Era inevitable que algún día se enterara Sea como sea Sé que algún día voy a perderlo Y prefiero renunciar a él Nieves Nieves, yo nunca te lo quitaré Escúchame Te lo prometo, por nada Por nadie te lo quitaré Pero Mientras tú lo quieras Seguirás siendo la única madre de Pedrito ¿Tú estás seguro de lo que dices? Te lo juro Gracias, Pedro Luis Sabes, eso es un consuelo Pero Yo lo he pensado mucho y He tomado una decisión Me ha costado No creas que ha sido fácil Yo no quería alejarme de Pedrito Yo estaba dispuesta a cualquier cosa Para retenerlo Lo sé Por primera vez Tú que fuiste siempre tan generosa Cerraste tus manos sobre algo Pues ya ves Ahora las abro Y dejo ir lo que yo más quiero en el mundo No No, yo no acepto ese gesto Por favor Por favor, mira No lo haga más difícil Ya te dije que tomé la decisión Es que tu renuncia Te hace sufrir Y yo no quiero que sufras Es necesario Alguien tiene que sacrificarse Pero que no seas tú Tú Que le diste todo a mi hijo Cuando la madre lo abandonó El otro día Cuando yo le eché en cara eso a Leonela Cuando le dije todo lo que yo le había dado a él Ella me dijo Yo le di la vida Y ahora tú, sin darte cuenta La has nombrado a ella como la madre Dije cuando lo abandonó De todas maneras Es la madre, Pedro Luis La madre verdadera Dios la escogió Dios le concedió esa gracia ¿Y de qué vale eso? Ella no supo serlo En aquel momento Leonela era una muchacha impulsiva Aturdida y resentida Por lo que le había pasado Ahora es una mujer La que tuvo en su vientre a tu hijo La que tú quieres La única que Te puede hacer feliz No me quiere a mí Yo creo que sí ¿De dónde sacas eso? Ustedes los hombres Reconocen muy poco De los sentimientos femeninos Nosotras tenemos otra intuición Sabemos ver más adentro Y yo sé que no me engane Algún día vas a convencerte De lo mucho que Leonela te la amo Bueno, yo solamente quería saber Cómo estaba Ya, muchas gracias ¿Qué te pasa, Mario? No, no, nada ¿Y Rosa? Por ahí anda Como una loca Haciendo compras con la abuela Le di una plata Y hizo una lista Así de larga Bueno, ella está muy ilusionada Con lo del matrimonio Figúrate el vestido blanco El velo La corona de azares El buquet Las sábanas Las toallas Las batas Y qué sé yo Cuántas cosas más Bueno, y la abuela No está menos ilusionada Que ella, ¿eh? Si tú la escucharas hablar ¿Y por qué no fuiste con ellas? ¿Quién, yo? Dios me libre No, yo las dejé En el centro comercial Y ya Después las voy a buscar ¿Está acá? ¿Vamos a ver otro? ¡Qué monstruo! Pero no se me va a ver la cara Bueno, este es más conservador En mis tiempos todavía se usaba así ¿Podemos buscarle uno más adeguado a tu edad? Vamos a ver el tocado Este es bacán A ver, lo tengo Ay ¿Qué es lo que me gusta mucho? Bueno, a mí me gustan los brillos, ¿no? Pero a María le gustan más las flores Bueno, entonces que elija a él, ¿no? ¿Y el vestido? Ay, este le queda bello Pero hay otros modelos Pasa por aquí para que se los muestre Sí, claro Ahora vas a ser un hombre casado Un señor responsable Un hombre de hogar Tendrás que ir a las tiendas Al supermercado Vas a tener que lavar Planchar, cocinar Sí, sí, sí Ya sé, ya sé ¿Te pasa algo, Mario? ¿Estás como hígado? Como pensativo Como... Como contrariado Es que Pati me da pena Está destruida, Pedro Luis Por cierto, yo te debo una disculpa, hermano Aquello que tú me dijiste de ella Yo me puse furioso Pero es que ella me contó unas cosas Fue muy abierta Fue... Fue muy sincera ella En fin, yo te pido que me perdones Está bien Olvídalo Fíjate, traté de hablar con ella La empleada me dijo que estaba a recostar Lo del padre Creo... Creo que mejor voy a ver ¿Para qué, Mario? Corta eso No te conviene Te vas a complicar No, no, no No es lo que tú piensas, Pedro Luis Esto no es ningún rollo Solo para... Bueno, para darle el pésame Buenas tardes Buenas ¿Se encuentra el doctor Guerra? Sí Pase usted, por favor Gracias Señora Estela Pedro Luis ¿Sucede algo, acaso, Pati? No No, no Selenia y Pati están bien Vine por otro asunto Siéntese, por favor Pase Gracias ¿Quiere algo de tomar? No No, gracias Pedro Luis Vine solo un momento para decirte algo que... Yo creo que es importante Lo que sea Dígamelo Con confianza Yo nunca te he hablado de los sentimientos de mi hija ¿Usted se refiere a lo del niño? No No Es con respecto a ti Ella te ama, Pedro Luis Bueno Solo quería que lo supieras Ya le avisé a Pati Enseguida viene Gracias Siéntate, por favor Gracias En realidad vengo de pasada Un momento nada más Es que vi a Pati tan abatida en el velorio A mí me da mucha pena lo que ha pasado, Selenia Gracias Te agradezco que vinieras a estar con nosotras A ayudarnos En los momentos malos es cuando uno aprecia Esas cosas Cuando se sabe quiénes son las personas que de verdad te aprecian Tuviste En el enfermo de Joaquín Había muy poca gente Un hombre como él Nosotros Con una vida social tan amplia Y sin embargo Qué fácil nos dan la espalda cuando caemos en desgracia No le dé importancia a eso, señora La vida que es sino pura vanidad Sí Ya es hora de que me dé cuenta De que esas relaciones hipócritas No reportan nada Hay que buscar amistades sinceras Aquí está Pati Los dejo solos Gracias Hola Hola Mira Vine para saber si estabas mejor Más tranquila Frente a la muerte No queda más que resignarse Aunque en mi caso tengo que sentir un dolor más grande Porque es un dolor sobre otro dolor Porque Lo triste es cuando otras cosas mueren Cuando alguien a quien tú admiras te falla Y papá me falló Me da pena por él Porque a última hora tuvo que comprender Que todo el daño que hacía Con su falta de congruencia Se volvió sobre él mismo Y que alguno de los billetes que ganó Los ganó ayudando a la depredación de su propia hija Olvida, Pati No te atormentes con eso Olvídalo Sí, voy a tratar de olvidar Mira, que esa amarga experiencia te ayude a salvarte Que te saque del abismo en el que estás metida No sé si me sacará O me hundirá más todavía No sé qué va a pasar No, no te dejes destruir, Pati Apela a tu voluntad Mira Si lo que más temí fue eso Que fuera un chico limpio Es porque no todo está perdido Busca eso Busca las cosas puras de la vida Dentro de ti Sí Sí, trataré Voy a tratar Ya veremos Tengo que dejarte, Pati Es que... Bueno, Rosa y la abuela me están esperando Que ven pasar a buscarlas ¿Y dónde están? En el centro comercial Comprando las cosas para... Bueno, tú sabes Lo del matrimonio, ¿ves? Ah, sí Bueno, Pati Vete, Mario No te demores más Que seas feliz Gracias, amiga Suerte Se fue Bueno ¿Qué hijo que vino de pasada? La verdad, Pati Es que yo me equivoqué Ese joven parece muy educado Parece muy buena persona Mira Eso que me dijiste Que tú lo querías Bueno Quiero que sepas que... Que puedes contar Con mi aprobación Yo he cambiado Mi manera de pensar Con respecto a él Ya es tarde, mamá Nos acabamos de despedir Mario va a casarse Con su novia Abuela Hola ¿Cómo nos demoramos, no? Oye, prácticamente nos tuvieron que botar de las tiendas Fíjate que ya es de noche Pero qué cantidad de cosas que compramos El carro está repleto Hasta el vestido de novia trajimos Qué bueno, buena Es lindo Bellísimo Mira Se probó varios Pero este fue el que más nos gustó a las dos También el tocado Los guantes Los zapatos Ay, Rosa está Que no cabe de contenta No es para mí Yo estaba pensando Como todo está tan adelantado ¿Por qué no hacemos la boda Antes de que ustedes se vayan de viaje? Tan pronto Como ellos van a vivir al comienzo aquí Lo único que tenemos que hacer es comprar un juego de dormitorio Bueno, algo así como el tuyo, claro Con una cama un poco más grande, ¿no? Oye, mi abis ¿Pero ya estás haciendo tus maletas? ¿No crees que todavía falta mucho para el viaje? Yo no voy para ese viaje, abuela Iré en otro viaje ¿Qué estás diciendo, hija? Renuncio a Pedrito, abuela A Pedrito y a... Y a Pedro Luis, ¿verdad? Yo lo sabía, mi amor Abuela Que se le puede ocultar a los ojos de una vieja Además Tú tampoco eres la que sabe disimular sus sentimientos En ti no hay falsedad, nieves No sabes ocultar nada Todo lo trasluces Eres demasiado noble Hace tiempo que yo me di cuenta de tu enamoramiento ¿Y no le pareció mal, abuela? No pensó que yo pudiera estar faltándole a Rafa O... Para serte sincera Al principio no me gustó el asunto Bueno, me chocaba Porque había sido la mujer de su hermano Pero luego me fui acostumbrando Esas cosas pasan ¿Quién puede haber más merecedora que tú Para aspirar al amor de Pedro Luis? Tú que fuiste una madre para su hijo Tú, tan buena, tan dulce Ay, ¿a quién mejor para hacerlo feliz? No, abuela Los derechos que yo creí haberme lo ganado No los tengo ni como madre ni como mujer Ella me lo quitó Ella me venció Es que fatalmente esa mujer se apoderó de la vida de Pedro Luis Desde el primer momento Si Leonela no estuviera en medio Si Leonela no existiera Esa señora que perdió a su niñito ¿De veras que tú rezaste por ella? Sí, pero mamá me dijo que de repente yo soy su hijo ¿Es verdad eso? Bueno Sí Puede ser verdad Entonces, ¿por qué estoy aquí y no con ella? Es que Bueno, hijo A veces las personas mayores Se enredan Cometen errores Y las cosas le salen mal Entonces Uno se pierde y no encuentra el camino de regreso Ella se perdió Y por eso está triste Porque también te quiere Y le duele a no tenerte Yo ya no quiero que llores ¿Por qué no la traes para acá? ¿Traerla aquí? No Eso no es posible, hijo ¿Entonces vamos todos para allá? Tampoco eso puede ser Ay, qué enredo Ya tengo sueño Duérmete Hasta mañana Hasta mañana, don Chao Lo vi, Maruca Pasé muchas veces Vi como cuatro vueltas en el carro Y al fin lo vi Lo vi con una muchacha de servicio Iban al kiosco de las revistas Y desde lejos pude verlo ¿Cómo va a estar usted escondiéndose para poder ver al niño? Esa va a ser la única manera ¿Pero por qué? Lo perdí por mi culpa y ya no tengo derechos Usted tiene el derecho Que le da el amor por su hijo No, Maruca Reclámenlo No, Maruca Es algo que no tiene remedio Lo que hice me quitó todos los derechos Y tiene que ser así Quizá algún día mi mamá logre algo, no sé No quiero tener esperanzas Y tampoco quiero renunciar a él Pero no llores, señorita Leonela Estoy bien, Maruca Gracias Te puedes ir a acostar ya es tarde, ¿sí? No Yo no puedo dejarla a usted así Es que estoy bien Déjame sola Bueno Anda Pero si me necesita, me llama Sí, yo te llamo Ya Hasta mañana ¿Cómo te llamas? Pedrito ¿Y qué edad tienes? Ocho años ¿Tú te vas a poner a llorar? No Pero te pusiste triste Sí ¿Por qué? Porque yo tuve un hijo como tú Y lo perdí ¿Y a veces qué haces aquí tan tarde? ¿Pasó algo? No Voy a entrar ¿Estás sola? Sí, la muchacha está allá atrás durmiendo Me ganaste la pelea, Leonela ¿Cuál pelea, Nieves? Yo no estaba peleando contra ti Las dos luchamos por lo mismo Y forzosamente cuando una triunfara La otra tenía que perder Pero Luisa Si tú no estuvieras por el medio Estoy segura de que Pedro Luisa al fin me hubiera querido a mí Estás enamorada de él, ¿verdad? Sí Se lo dije Llegué a atreverme a decírselo, ¿no? Bueno, pero sí, soy que no comprendió Además, me dio a entender que sólo podía ofrecerme el cariño que se le tiene a una hermana No es el amor que despierta una mujer Nieves De modo que tú eres la triunfadora Es que no veo por qué me dices eso Él me ha prohibido hasta acercarme a aquella casa Pero Luis ha estado planeando un viaje a Europa Me dijo que saldríamos apenas terminaran las clases ¿Se van a llevar al niño? Yo no voy a ir con ellos Yo me iré fuera de Lima A casa de unos familiares que yo tengo ¿Quieres decir que los dejo, Leonela? Te cedo el puesto Puedes ocupar mi lugar cuando quieras Al fin Pedrito se rindió Estaba un poco inquieto dando vueltas y vueltas sin poder dormirse ¿Por qué Nieves no fue por su cuarto? ¿Dónde está Nieves, abuela? ¿Se acostó? Ah, sí, sí, se acostó Eso no es verdad, abuela ¿Dónde está? Ah, ahora me hace decir que yo digo mentiras Usted no sabe decir mentiras ¿Dónde está Nieves? Ay, mi amor Se fue a ver a Leonel ¿Qué? Yo se lo dije, le dije que no fuera Pero ella se empeñó ¿Ya qué fue? No sé Dijo que tenía que hablarle Ella anda con muchos rollos en la cabeza, hijo Usted no debió permitírselo Bueno, ¿acaso no traté? Pero no me hizo caso Pero me hubiera avisado a mí para impedírselo Pero me pidió que me callara Si te lo digo, quedó mal Y después de tantos años Pues yo no quiero que al final se lleve una mala impresión de esta vieja ¿Que se lleve? Ay, Pedro Luis Nieve se va, mi amor Se vuelve con su pariente Samaracay Y hasta hizo la maleta ¿Cómo? ¿Y tú? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? Gracias.